jajaja ¿dónde es yo tu? escúchame ¿me entiendes cual es el 900 y te suena? es uno que se abre mira termo vino asi 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 que quiera ¿sabes tu que lo hicis? el de 93 el que yo digo es un sony eric yo tengo los warquings mio jose que estoy en uve si no se me va a ir toda la bateria y yo 20 euros ya esta al carajo cojones yo te lo doy al aleti yo te lo compras 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 yo me estoy arreglo el ptt hasta que el ptt como te quiere el ptt vino asi ¿cuanto cuenta arreglas aqui? tío bueno claro que bueno tío es bueno ahí la vida jajaja en este momento y yo veo con el éxito para cargarlo que sólo que pasa en este equipo aparejate un cargador de sobre mesa y un cargado que se chupa la pared por si te lleva uno y el otro una cosa es que la batería es una mierda que da gusto compila yo a mí no me gusta se va muy pronto la batería pero yo tu que dices el presente que estás metido para dentro o que tu que estás ahí y no hablo el presente que estás que está quieto no hace el movimiento de meter está quieto o si lo hace y le metes yo a ver si te lo vao y lo ves ya ya no todo lo menos una tontería yo pariós la 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 Como eres mi todo allí... ¿Ves para la playa? ¿Ves para la playa? ¿Y tu me lo arreglas entre el 50 euros? ¿Quién me lo arreglas? ¿Tengo que tomar los chistes guardados? ¡Ya, ya! Ya, ya, ya... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya, que estarás allí... ...en el treguillo Mira, eh... marcarla el mundo de los recuerdos de los abuelos abuelos un abuelo gordo y un abuelo el camaleón y yo sé ya está ahí el vestido y todo viene no hay que dice lo que es a ver centauros centauros a ver si no abro un consagro a ver si me van a ver si me va a ver la policía y te van a encontrar y te van a encontrar es una tonalera